Si ese Jesús al que tú le estás adorando esta mañana conmigo y todos los días de tu vida el que está ahí, quiere decir que algo tiene que suceder. Pero Él no las hace a nuestras maneras. Inclusive Marta, dos hermanas que tenían un hermano Lázaro, corre donde Él a reclamarle que por qué no apareció rápidamente para que sanara, resucitara a su hermano. Y la respuesta de Jesús sabía que Él no estaba ni tarde ni adelantado, sino que era en el tiempo de Él. Lo que el enemigo quiere es hacerte retroceder, hacerte pensar que Jesús, el hebreo, no está haciendo nada en tu vida. Cuando tú piensas que Jesús no está haciendo nada, es cuando el enemigo toma ventaja para hacerte dudar que Jesús está muerto y no está vivo. Por eso los discípulos también en la barca pensaban que Él dormía cuando Él no dormía. Él lo que estaba silenciado trabajando en la fe de ellos. Él lo que estaba silenciado en la fe de ellos. Jesús, 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 Jesús Y Él es el correo, vivo al lado, el deseado, vino reina. La tierra se movió, resucitó, antes el día que se levantó. Y cuando llega el Hebreo hay sanidad, y cuando llega el Hebreo hay liberación. Y el Espíritu del Dios está aquí. Llego el Hebreo, llego el Hebreo. Dile que salió la tribulación es momentánea, porque va a producir un eterno beso de gloria. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Y Él es el correo, vivo al lado, el deseado, vino reina. La tierra se movió, resucitó, antes el día que se levantó. Y cuando llega el Hebreo hay sanidad, y cuando llega el Hebreo hay liberación. Y el Espíritu, que el Espíritu del Dios está aquí. Llego el Hebreo, llego el Hebreo. Y el Espíritu del Hebreo, llego el Hebreo. Llego el Hebreo, llego el Hebreo. Que salió la tribulación, llego el Hebreo, llego el Hebreo. Y algo tiene que suceder en este lugar. Dios está clicando en nuestra puerta. Algo activa este lugar en el Padrido de Hijo, paseo que él se activa el fuego. Y se ativará la opción. Y se ativará el poder del Espíritu del Dios. Y se activará el fuego, se activará la unción Y se activará el poder del Espíritu de Dios Y se activará el fuego, se activará la unción Se activará el poder del Espíritu de Dios Se activará el fuego, se activará el poder del Espíritu de Dios Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos Pentecostés es una fiesta, una celebración Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio Que soplaba el cual llenó toda la casa donde estaban sentados Y fueron todos llenos del Espíritu Santo Fueron todos llenos del Espíritu Santo Dile al que está al lado de Dios, dile, dile, yo tengo a Cristo Dile, yo tengo a Cristo Entonces ahora dile, yo tengo a Cristo Entonces ahora dile, yo tengo a Cristo Y como en el Pentecostés, como en el fuego se hablará Y como en el Pentecostés, como en el fuego se hablará Y como en el Pentecostés, como en el fuego se hablará Se hablará, se hablará, 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 se hablará Everyone inaserá, se hablará, se hablará Because God loves something new Se hablará, se hablará, se hablará Y será para ti que llevará el poder Será ti que llevará la acción Será ti que llevará el poder En el Espíritu de Dios se activará el pueblo, se activará la opción, se activará el poder. En el Espíritu de Dios se activará la opción, se activará la opción, se activará el poder. En el Espíritu de Dios se activará la opción, se activará la opción, se activará el poder. Y cuando llega el Hebreo hay sanidad, y cuando llega el Hebreo hay liberación, y el Espíritu de Dios está aquí. Llegó, llegó el Hebreo, llegó el Hebreo. ¿Qué es más grande? ¿Lo que estás pasando? ¿O al Cristo que ya vino a tu vida? ¿Qué es más grande? Aquel gente que llegó casi separado, perdiendo su familia, y Cristo llegó el Hebreo a su casa, y los volvió a unir. Gente que vino enferma, y Dios los sanó, y diciéndole yo estoy contigo. Gente que no tenía nada, y Dios les suplió. Y por qué no le voy a adorar, porque hoy me levanté con el pie chuenco, porque hoy me levanté desanimado. Yo no le voy a adorar a Cristo. Cuando hace dos meses me diagnosticaron que podía tener cáncer en mi estómago, y le creí a Cristo. Y le dije, diablo, no vas a poner cosas negativas en mi mente. Yo me declaro sano. Aquí descenderá el fuego de Jehová. Y como en el pentecostés, como en el fuego se hará. Aquí descenderá el fuego de Jehová. Y como en el pentecostés, como en el fuego se hará. Aquí descenderá el fuego de Jehová. Y como en el pentecostés, como en el fuego se hará. Y como en el pentecostés, como en el pentecostés. Y dice, no, porque eso es por eso que yo he quedado aquí. Eso es por eso que yo he quedado aquí. Porque tú no tenías que estaría en un pentecostés. Tú no tenías que estaría aquí. Sí, mi Dios. Y es por eso que tu corazón. El corazón de un soldier. El corazón de un worshipador. Es por eso que yo he tomado. Lo que yo he tomado. Sí, mi Dios.